Muy buenas nakamas, si estáis en este vídeo puede ser en parte también porque queréis conocer el último logro conseguido por Luffy, el número 34 del anterior vídeo en el que vimos un montón de logros conseguidos por Luffy y el 34 es conseguir utilizar el Haki el Rey, una de sus últimas hazañas y precisamente quiero incluir esto en este vídeo porque me parece un tema muy interesante del que creo que vais a aprender mucho, así que hoy vamos a repasar todos los usuarios de Haki el Rey, que son bastantes, más de los que puedes llegar a pensar teniendo en cuenta que en teoría hay pocos, hay unos usuarios entre millones vamos, hoy vamos a hablar de todos, de las razones por las que estos son tan especiales y también vamos a hablar de por qué son tan importantes estos personajes, cómo utilizan sus poderes y ejemplos de ello y qué relevancia o puesto importante ocupan en la historia de One Piece estos personajes que poseen Haki el Rey, va a estar muy interesante así que te invito a quedarte hasta el final porque vas a flipar, logro 34 de Luffy, conseguir utilizar el Haki el Rey y comencemos. Se nos ha dicho siempre que el Hausoku Haki, lo estaréis viendo escrito porque si no es difícil de entender, también llamado color de la ambición del conquistador, ya sabéis que tienen nombres así un poco raros en español al traducirlos, es una forma rara de Haki que permite al usuario ejercer su propia voluntad sobre los demás, al fin y al cabo siempre se nos ha dicho en One Piece que el Haki es la forma de manifestar tu voluntad, el Haki es la voluntad, el querer hacer algo, el querer conseguir un sueño, el tener la fuerza para conseguirlo, el esfuerzo, ¿no? Al menos yo lo he entendido así siempre en la serie y después de ver tantos y tantos episodios hay veces que pienso que se desvirtúa un poco esta idea. Por ejemplo, para mí un personaje que quiera morir siempre, como Kaido antes parecía cuando se presentó al personaje, no me parece muy interesante, aunque vosotros lo rebatisteis, que tenga Haki. Tengo un vídeo sobre esto que si os interesa lo dejaré por aquí arriba, simplemente hago una síntesis de esta idea y es que a mí no me parece muy creíble que un personaje que no tenga ganas de vivir o no tenga ganas de luchar por nada utilice Haki, porque yo precisamente pienso que el Haki es la voluntad y si un personaje no tiene voluntad, ¿por qué va a poder utilizar Haki? No debería ser poderoso porque no puede utilizar el Haki y no tiene esa voluntad para querer conseguir cosas. Así que bueno, en el caso de algunos yonkos me parecía poco creíble que lo utilizasen. Así que bueno, ahí tienes el vídeo si se interesa. En teoría, por lo que se nos dice de este Hausoku Haki, el color del conquistador, el Haki y el rey, a mí me gusta más llamarlo Haki y el rey, solo una persona de cada varios millones nacen con él y esto es así, nacen con él, no se puede entrenar, no se puede conseguir. Da igual que Usop sea muy poderoso y se tiene entrenando toda su vida, haciéndose más fuerte, peleando con gente, lo que sea, no puedes conseguir el Hausoku Haki, no puedes conseguir el Haki y el rey. Simplemente naces con él, eres un elegido entre comillas y podrías utilizar el Haki y el rey en un futuro si sabes sacarle provecho. Además, los usuarios de Haki y el rey, que ahora veréis que son un montón, son 18, estoy seguro de que no sabías que había tantos, los que lo tienen, reúnen las cualidades para ser reyes, conquistadores o gobernantes supremos. Eso quiere decir que han nacido con esta habilidad para ser algo en el mundo. Vais a ver que pocos personajes de esos 18 simplemente pasan por la serie como si nada, o sea, es imposible. Y vais a ver qué puesto ocupan en la serie todos y cada uno de ellos, entre reyes, gobernadores, tal y como he dicho, un montón de cosas, ya veréis. Aún así, también se dice que el Haki y el rey podría estar relacionado con el linaje. Doberman, el vicealmirante de la marina, durante la guerra de Marineford, comenta que es normal que Luffy lo tuviese. Cuando de repente Luffy grita para parar la guerra y todo eso y que no ejecuten a Ace, vemos cómo utiliza Haki y el rey, aunque la serie todavía no nos hubiese dado una explicación, ¿vale? Pues en ese momento es que Doberman comenta que es normal que Luffy lo tenga porque es hijo de dragón y nieto de Gar. Entonces se sobreentiende que el Haki y el rey, al menos dicho por Doberman, podría ser una cosa que se vaya transmitiendo de generación en generación. Podría estar relacionada con el linaje. De todas maneras, tengo que decir una cosa y es que la lista de los 18 personajes que os voy a nombrar luego, a ver si recordáis que todos estos personajes tenían Haki y el rey, por ejemplo, Monkey y el dragón no está, no está confirmado como usuario de Haki y el rey. Al igual que otros personajes que no van a aparecer en la lista que podrían haberlo tenido, pero no están confirmados. Por ejemplo, si no es más lejos, Rox de Isebek, no se sabe si lo tiene o no, entonces no está en esta lista, aunque quizás podrías presuponerlo. Por lo que se dice que sí, que podría estar pasado en el linaje, obviamente, pues pensamos que dragón puede tenerlo. Lo tiene Garb, se lo pasa a dragón, también se lo pasa a Luffy, yo al menos creo que aunque dragón no esté confirmado lo va a tener seguro y habrá pasado de abuelo a padre y a hijo. Al igual que otros personajes que también se lo han pasado a sus hijos, Ace y Roger, o Katakuri heredándolo de Big Mom. Ahora que estamos en la recta final de One Piece, por muy triste que suene decirlo, pues es cuando vamos a tener que empezar a hablar de este Haki y el rey que hasta el momento siempre había aparecido el más inútil. En plan de, va, pues mira, Haki y el rey, si yo te pregunto para qué sirve, tú me dices, pues para dormir a los que son más débiles, ¿no? Los mandas a dormir y ya está. Pues no, tienen muchos más usos, que hemos visto ahora en el anime incluso, así que voy a explicar todos ellos porque el Haki y el rey tiene dos tipos de uso, ¿vale? El básico y el avanzado, y siempre nos apareció el más inútil pero porque no conocíamos las técnicas del avanzado, que bueno, originales del todo no van a ser, pero bueno, se va a entender ahora. El uso básico de Haki y el rey tiene tres variantes, dominación, incapacitación y presión. Hablemos primero de dominación, dominar temporalmente el comportamiento de los demás. Este tipo de Haki y el rey es infundido por el miedo que causa el usuario y normalmente lo hemos visto utilizado en animales, aunque levemente se ha visto también en humanos siendo intimidados por los usuarios y quizás subconscientemente. Este tipo de Haki y de dominación lo vemos en humanos cuando Luffy lo utiliza con Boa Marigold o con Boa Sandersonia durante el arco de Amazon Lily y también lo vemos en animales, por ejemplo. El mayor ejemplo de todo yo creo que sería el primero que se ve en el manga y es, en el primer capítulo, Shanks con el rey de la costa o, por ejemplo, Luffy con el toro de Duval, que ya sabéis que sin querer lo intimida ahí y el otro se muere de miedo. Segunda rama de este uso básico del Haki y el rey, incapacitación. Este siempre se ha visto como el más perrón, o sea, incapacitar. Si tu voluntad es mayor que la de las personas que te rodean, se van a desmayar quedando incapacitadas. Este, tal y como digo, es el que siempre ha parecido más inútil en plan de, bueno, pues duermes a los de alrededor, ¿de qué sirve el Haki y el rey? Eso pensaba yo, por ejemplo, en la isla de Jojin, en plan de, vale, son muchos enemigos que tienen muy poca fuerza y yo siempre los desprecio mucho, en plan, los infravaloros, en plan, son muchos, sí, pero muy débiles. Aún así, con la incapacitación, este tipo de Haki, pues, mandas a dormir a todos y, vale, te quitas un problema, son menos. Por ejemplo, Doflamingo llegando a Panjazar, que llega para pelear con el Smoker porque se ha entrado de todo lo de Panjazar y todo eso y todos los soldados, bueno, parte de los soldados de Smoker se desmayan. Un momentazo porque, claro, tú no sabías que Doflamingo era usuario de Haki el rey y cuando ves que lo utiliza, te quedas flipando y dices, no puedes ser un villano utilizando esta habilidad. Que en teoría es del elegido, de tal cual, y mola bastante. O, por ejemplo, Luffy a Marineford, tal y como he dicho antes, gritando, haciendo que muchos soldados de la marina, pues, se duerman directamente, se incapaciten y no puedan ejecutar a IS momentáneamente. O, por ejemplo, un ejemplo muy bueno que me gusta mucho y es que este, pues, sí que se ve muy bien este uso de Haki el rey, por mucho que sea básico, es Sanks llegando al Moby Dick, mientras que algunos simplemente ver a Sanks, pues, se duermen porque su voluntad es mucho más débil que la de Sanks. Así que, en resumen, incapacitación. Si tu voluntad es mayor que la de las personas que te rodean, se van a desmayar quedando incapacitadas. Y tercer uso básico del Haki el rey sería presión. Y esta presión sería cuando las estructuras y objetos se dañan alrededor del usuario que está utilizando Haki el rey, ¿vale? Esta es la típica energía que habíamos visto en alguna película de One Piece también y se forma esta energía cuando chocan dos usuarios de Haki el rey. Lo típico que se ve muy bonito, que siempre hemos flipado y ha dado para teorías, ¿vale? Aparecen rayos rojos y negros, por ejemplo, en el anime. Luffy cuando choca con Doflamingo, con su Haki el rey, vemos como el cielo se parte también de la presión. El cielo se ve afectado en la pelea entre dos usuarios de Haki el rey. Y el ejemplo que más me gusta a mí, aunque ha habido varios, sería Sanks en Moby Dick. Fue el primero que apareció en la serie, si no me equivoco, cuando el cielo comenzaba a partirse. Se nos hizo un poquito de spoiler también porque vimos cuando Luffy se iba a pelear con Zoro como que se formaba algo parecido, aunque no del todo, que ya te daba para teorizar. Pero tal y como digo, Sanks en el Moby Dick peleando con Shiro Hige, dos usuarios de Haki el rey. Lo hemos visto con Luffy Doflamingo, lo hemos visto con Big Mommy Kaido y también con Luffy y Kaido recientemente. Y ahora vamos ya al uso avanzado, del que solo conocemos un tipo, pero bueno. Un tipo que te da un salto de calidad como pirata increíble, así que vamos a hablar del tipo infusión. Ya hemos hablado, recordemos en el básico, de dominación, incapacitación y presión. Y ahora vamos con el uso avanzado, infusión. Y no es hacerte un té verde, no, no es ese tipo de infusión, no es una manzanilla. Es una habilidad que tal y como dice Kaido, hay un puñado de personas que han podido utilizarla. Luego vamos a hablar de ellas y sabréis quiénes son, pero vamos. Personas capaces de infundir el Haki el rey como si fuese Haki armamento, es decir, como si fuese Haki armadura. Para poder golpear con él, aumentando muchísimo el poder de ataque. Todo a tu fuerza, todo de que eres un héroe milenario, una persona que está destinada a ser alguien en el mundo, un rey, un conquistador, un con tu Haki el rey. La embudes en tus puños, en tus brazos, en tus piernas, en lo que quieras y golpeas con ella. Como si fuera Haki armadura. Vemos que siempre que pasa esto, pues pasa un poco como lo que he dicho antes de la presión. Aparecen rayos alrededor del arma o la parte del cuerpo que está siendo utilizada. Hemos visto que esto lo que te da es un salto de calidad increíble. Es decir, el poder que tienes tú al golpear se ve casi multiplicado. O sea, aumenta muchísimo tu nivel de poder. Es un salto de calidad. Hasta el punto de que vimos que Luffy cuando llegaba a Wano daba un montón de golpes a Kaido que no le hacían nada. Pero este salto de calidad le ha permitido a Luffy, pues, pelear con Kaido y poder dañarle. Cuando antes, sin utilizar el uso avanzado del Haki el rey, era imposible casi que le dañase. He de decir que a mí me gusta que el uso avanzado del Haki, pues sea esto, infusión tal y se vea super guay. Y en anime se ve genial. Pero he de decir que, claro, es un poco copia, entre comillas, del Haki armamento. O Haki armadura, es decir, es lo mismo, solo que con Haki el rey en lugar de con Haki armadura, simplemente. Se ve muy parecido, la idea es la misma, pero bueno. Se ve que es superior y que da un salto de calidad al personaje y lo hace muy poderoso. Además de ello, el uso avanzado tiene otro tipo que podría ser spoiler, así que no lo voy a decir. Porque todavía se teoriza sobre él. Si sois lectores del manga, pues os invito a buscarlo. ¿Cuál es el otro uso avanzado de Haki el rey? Yo no lo voy a comentar porque no me gusta hacer spoilers a la gente que solo ve el anime. Así que bueno, os dejo con que hay dos tipos de uso avanzado de momento. El infusión y el otro del cual se teoriza. Y ahora sí, por fin, vamos con los usuarios de Haki el rey, ¿vale? Voy a nombrar a todos y luego sus principales ocupaciones para entender qué personajes son los que llegan a este poder tan increíble. Ace, Roger, Oden, Shirohige, Yamato, Rayleigh, Shanks, Sengoku el Buda, Zoro, Luffy, Garb, Kaido, Keith, Doflamingo, Don Shinyao, Big Mom, Katakuri y Boa Hancock. 18 personajes que tal y como veis podrían ser de lo más top en cuanto a poder de la serie. Personajes muy memorables. Y ahora vamos a hablar un poco de cada uno. Por ejemplo, el primero que he nombrado. Ace, el maldito hijo del rey de los piratas, usuario de la Mera Mera, un tío que utilizaba Haki el rey desde que era un niño. Roger, Goldie Roger, el único rey de los piratas. El único inigualable rey de los piratas que ha peleado con Shirohige, con Rox di Seve, con Garb, con todo el mundo. El maldito rey de los piratas, la persona con más recompensa de la historia del mundo de One Piece y la que se presupone que habrá sido la más poderosa. Seguramente, ¿vale? El rey de los piratas, que voy a contaros. Oden, un personaje que se ha visto que era fortísimo, capaz de pelear aunque sea un ratillo con Shirohige, capaz de chocarse con Roger, capaz de pelear con Kaido. Es decir, un personaje súper fuerte que merece tener Haki el rey en mi opinión. En cuanto a la ocupación que os estaba contando, pues Ei sería el hijo del rey de los piratas, Roger es el rey de los piratas. Oden no es un rey, pero sí que iba a serlo, iba a ser el daimyo de esto de Wano y tal, así que bueno. Tenía algo de linaje de esto de ser un gobernador. Shirohige, otra persona que claro, que podría ser directamente como se le llamaba el rey de los mares. Un maldito yonko de los cuatro clásicos, el hombre más fuerte del mundo llamado por todos. ¿Qué os voy a contar de Shirohige? O sea, no hay que explicar mucho porque está claro que sí es un gobernador, es un yonko, un emperador. Se le llamaba directamente el rey de los mares. Yamato, tenemos a Yamato que por linaje tiene sentido, es la hija de Kaido. No hemos visto demasiado a este personaje aún, así que bueno, no puedo decirte que sea la reina de las furras. Pero está bastante guay, Yamato que lo tenga, tiene sentido y para mí todo bien. Rayleigh, el rey oscuro. Otro personaje que tiene ocupación de rey, de gobernador y eso. La mano derecha es Roger, que era el rey de los piratas, así que nada más que decir. Se ha visto que es un usuario de Haki impresionante, le enseñó a Luffy y parece un auténtico maestro muy poderoso, pese a que pasen los años. Shanks, que como todos sabréis puede ser el rey de las ratas, no, 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 es broma, ¿vale? Últimamente me han salido muchos tiktoks raros de One Piece con Shanks con la zoanrata y no sé, me ha hecho gracia. Shanks, pues todavía no se sabe qué ocupación tiene de rey de no sé qué o hijo de los o cuantos, no se sabe. Quizás simplemente tenga Haki el rey porque es fortísimo. Sí que es verdad que en One Piece Red se dicen cosas sobre él y de cómo se descubre su nacimiento, por así decirlo entre comillas. Así que bueno, es un emperador del mar, es un yonko, así que ya tiene algo de ocupación. Emperador. Sengoku, el Buda. Bueno, este directamente es un Buda, ¿no? O sea, la Kumunomi es impresionante, la Hito Hito no Mi modelo de Aibutsu, así que bueno, no es el rey, pero sí que ocupó el puesto más alto de la marina. Una organización muy importante que pelea con piratas, así que bueno. Tenemos a Zoro, muy interesante porque hasta hace unos meses Zoro no era considerado usuario de Haki el rey, ni se sabía que lo tenía. Zoro, ¿el rey de qué? ¿Del sake? No, tal y como he dicho hace poco, pues como el rey del inframundo, del purgatorio y todo eso, así que bueno, eso está por verse. Son teorías, son cosas que ha nombrado Zoro, ya veremos qué pasa con él. Con la parca, casi digo carpa, que no tiene nada que ver. Con la parca esta que aparece delante de él y todo eso, pero bueno, Zoro es nuestro rey, es el rey de todos los fans de One Piece. Luffy, que obviamente va a ser el próximo rey de los piratas, ya lo he dicho él un millón de veces, no voy a explicar los poderes de Luffy porque los conocemos todos. Gar, abuelo de Luffy, un tío que peleaba con Roger, nombrado antes, un tío que peleaba con los más fuertes del mundo, así que ya está. Kaido, pues otro igual, o sea, qué voy a decir, ya es emperador, ya es también gobernante de Wano, ha nacido con una habilidad como es el haki el rey para gobernar sobre los demás y la ha demostrado. Keith, este puede ser un poco más polémico porque habrá gente que no considere que Keith ha que tener el haki el rey, pero dicho por Kaido lo tiene, dicho por Luffy también y Keith mismo lo ha demostrado. Eustace Keith, por lo menos, lo que más ha visto de haki el rey de él, yo diría que puede ser esa gran ambición y esa gran no dejarse intimidar ni dejarse gobernar por nadie. Esas ganas que tenía, por ejemplo, de vencer a Big Mom, de no ser gobernado por nadie, ni estar bajo el mando de nadie, creo que se demuestra su haki el rey y, por cierto, he de deciros que aquí en esta lista no va a estar lo. También tenemos a Doflamingo, un gran personaje, un rey por linaje, un tenryubito, luego hablaremos sobre esto, y un personaje que evidentemente al estar relacionado con el linaje y eso, pues normal que te haga haki el rey, ¿no? No sorprende. Don Xinyao, este puede sorprender más, aún así es un personaje que en el pasado fue relevante, que incluso peleaba con Garp, aunque luego sus caminos se separaron y Don Xinyao fue mucho más débil que Garp. Don Xinyao en el pasado era poderoso, tenía una recompensa de 542 millones, algo así, así que bueno, respetable, aunque podría ser el menos creíble de esta lista, ¿vale? Mirad la lista de los 18 y dejadme en comentarios quién creéis que es el menos creíble de estos 18 que tenga haki el rey. Yo creo que Don Xinyao podría ser de los que menos si no lo piensas mucho, porque claro, los demás tienen grandes nombres, pero bueno, tampoco tienen que ser obligatoriamente usuarios. Luego tenemos a Big Mom, que voy a decir también, otra emperatriz, otra Yonko, otra persona que tiene las cualidades de un rey, haki el rey, así que bueno, tiene todo el sentido del mundo. Katakuri, que tal y como he dicho antes que lo podía ser Zoro, este también puede ser el rey de los fans, es decir, es Katakristo, es Katadios, es Katador, o sea, es Katakuri, o sea, normal que tenga haki el rey. Todos le amamos, ha conquistado todos nuestros corazones, ha gobernado sobre nuestras mentes, y es un rey, así que haki el rey. Y por último, la 18 va a Hancock, también considerada una emperatriz, aunque no sea una Yonko, y también gobierna sobre Amazon Lily, así que aún así también tiene un linaje, por así decirlo, o también tiene unas cualidades de rey. Después de comentar estos 18 personajes, tal y como digo, me parecería muy interesante que dejes en comentarios cuál de los 18 te parece el menos adecuado, o los menos adecuados para utilizar este haki el rey, o ser usuario de haki el rey. Y ahora vamos a comentar unos cuantos grupos que he formado yo, de personajes así, en plan de estos 18, ¿vale? Estos grupos para relacionarlos, para que veáis un poco, ¿vale? Grupos que yo he considerado interesantes, para nombrar un poco más estos personajes, ¿vale? También decir que se quedan fuera Monkey Dragon, Rox di Shebek, Marshall di Teach, o sea, Kurohige no está confirmado como usuario de haki el rey, así que no os preocupéis que estos 18 podrían ser más en un futuro. Yo hablo de los 18 confirmados. Primer grupo, muy divertido, muy increíble, los cuatro Yonkos originales. Sirohige, Big Mom, Kaido y Shanks, los cuatro Yonkos originales son los cuatro usuarios de haki el rey. Es interesante, ¿verdad? Y también es súper creíble y súper necesario que los personajes que sabían como los piratas más grandes del mundo, hace 20 años en la serie, pues tuvieran este tipo de poderes. Así que los cuatro Yonkos originales, Sirohige, Big Mom, Kaido y Shanks, los cuatro son usuarios de haki el rey, con todas las de la ley. Por otra parte, el rey de los piratas, obviamente, es como que estaba por encima de los yonkos, tenía que tenerlo. Su mano derecha, el rey oscuro Rayleigh, Oden y también Shanks, que pertenecieron a su tripulación y además de ello su hijo. Es decir, junto a Roger hay cuatro personas relacionadas con él que han sabido utilizar al haki el rey. Rayleigh, Oden, Shanks, que estaban en su tripulación, aunque le he nombrado antes a los cuatro yonkos, y su hijo Ace. Por otra parte tenemos por la parte de la marina, la parte buena de la historia entre comillas, ¿no? Garb y Sengoku como los marines históricamente más poderosos y que pelearon contra Roger, otro usuario de haki el rey. Aquí se juntan tres, si hablamos de Rooks di Sebe, que podría tenerlo, podrían ser cuatro, pero eso es especulación, así que no lo nombro. Así que tenemos a Garb y Sengoku peleando contra Roger, otro usuario de haki el rey, pero Garb y Sengoku como los dos marines con haki el rey, que históricamente parecen los más poderosos, ¿vale? Tenemos a Kaido y Yamato, la cual es su hija, y tenemos otro ejemplo de lo que hablábamos antes, de que se puede transmitir el haki el rey por linaje, posiblemente, ¿vale? Porque Yamato tampoco es que haya demostrado muchísimas cosas. Sí que es verdad que es poderosa, que ha peleado con Kaido un buen rato, le ha aguantado, pero sabemos de su ambición, pero quizás le falten cualidades, habría que verlo. Tenemos por otra parte otro trío, Luffy, Garb y seguramente Dragón, aquí tengo que poner el asterisco porque Dragón posiblemente sea usuario de haki el rey, vamos, 99%, pero no lo es aún. Pero bueno, la familia Monkey D, usuario de haki el rey. Al igual que también hablando de linaje, Big Mom y Katakuri, madre e hijo, aunque no lo parezca, no se parecen mucho, pero madre e hijo, también relacionados con el linaje. Y los dos usuarios de haki el rey, Katakristo y Big Madre. También tenemos otro grupo interesante que sería Doflamingo y Boa Hancock, los únicos Shichibukais que lo han tenido, que son usuarios de haki el rey. Además de que también puedo nombrar a Ace como el tercero porque podría haber sido Shichibukai, fue invitado, pero al final él no aceptó formar parte de este grupo. Así que de los Shichibukais que conozcamos, porque Mihawk podría llegar a tenerlo, pero no se ha confirmado, así que los únicos Shichibukais con haki el rey, Doflamingo y Boa Hancock. También podemos hablar de la peor generación, en los que tenemos a usuarios como Luffy, Zoro y Keith, y seguramente Kuruhige, pero aún no se sabe. Pero molaría que no lo tuviese, que Kuruhige tuviese otro poder aparte que no sea haki el rey. Así que como usuarios de la peor generación tenemos a Luffy, a Zoro y a Keith, los tres únicos de la peor generación y de los Supernovas que llegaron al archipílago Sabaudi, que son usuarios de haki el rey. También tenemos el caso especial de Doflamingo, que siendo Tenryubito ha conseguido ser usuario de este poder, seguramente en el futuro puede que haya alguno más, si es que los Tenryubitos pelean o si es que Gorosei forma parte de los Tenryubitos, quién sabe. Está claro que si Gorosei va a ser poderoso o lo que sea, pues posiblemente sean usuarios de este tipo de haki, pero quién sabe, de momento tenemos que Doflamingo es el único Tenryubito siendo usuario de haki el rey, lo cual es sorprendente y lo cual me gusta muchísimo. Y por último quiero hablar de Shinjao, que tal y como he dicho es un personaje que mola, pero que es un poco raro que lo tenga, ¿no? O sea, queda como desplazado en la lista de los 18, como mira, este también lo tiene Don Shinjao, pero es un poco raro, pero bueno, os comento un poco sobre el personaje. Lo primero que se nos dice cuando pelea con Luffy es que está muy debilitado por la edad, como otros personajes, como por ejemplo Garb, Rayleigh o Shirohige, que se dijo que no eran tan poderosos como antaño. Se nos ha dicho que sobrevivió a peleas con Garb. Esto es una maldita locura porque Garb es de los personajes más poderosos de toda la serie. Se sabe que alcanzó una recompensa de 542 millones, aunque ahora la verdad es que se ve baja, pero bueno. De la lista podría ser el menos creíble que sea usuario de haki el rey, pero aún así lo es, aún así forma parte de esta lista, así que hay que tenerlo en cuenta. Y nada Nakamas, aquí los tenéis a todos, los 18 personajes que son usuarios de haki el rey. Espero que os hayan quedado claras sus habilidades, los usos básicos de haki el rey y los usos avanzados. Bueno, lo único que he nombrado, la manzanilla, la infusión. Espero que el vídeo os haya parecido interesante porque hemos hablado de los 18 personajes y de sus ocupaciones, como casi todos son gobernantes, reyes o algo, o están en el mundo de One Piece por algo. Así que nada, espero de corazón que el vídeo te haya encantado. Déjame en comentarios qué personaje crees que es el que menos se merece ser usuario de haki el rey o ideas para otros vídeos, lo que te apetezca. Si el vídeo te ha gustado, pues me ayudarías muchísimo dejándolo en comentarios también en plan, Luffy no mi, buen vídeo, me ha encantado, tal, eso anima muchísimo, al igual que dejar un buen like y suscribirte. Si además compartes el vídeo con amigos tuyos que no sepan lo que es el haki el rey, pues por mí mucho mejor, llegará más gente. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por el apoyo, deja un buen like, suscríbete, sígueme en TikTok, en Twitter en arrobalufinomi y tiktok arrobalufinomiop. Y muchas gracias, un saludo nakamas.